A Dios le pague a toda la gente que me ha acogido aquí en Río Bamba y estoy pensando muy seriamente en quedarme a vivir aquí Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa, aventurera y viajera de mi corazón ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Elenita G Y bueno mi gente bonita, en esta ocasión como podrán ver me encuentro con Eli Guaminga, es un gusto estar aquí con ustedes, querido público de Elenita Es un gusto también poder estar colaborando contigo Estoy muy emocionada por esto, vinimos a la bella ciudad o pueblito de Iguano Para recorrer, entonces vamos a conocer mucho con Elenita Estoy muy contenta por esto Si, yo también estoy muy contenta, agradecida a Dios le pague a toda la gente que me ha acogido aquí en Río Bamba Y estoy pensando muy seriamente en quedarme a vivir aquí Voy a ser Río Bamba y Elenita Y bueno mi gente bonita, comentarles que aquí en el museo de Iguano la entrada nos cobran 50 centavos Es un buen aporte, no es un aporte muy costoso, así que mejor vengan, aprovechen Elenita nos comentaron que aquí están rifando las mangas del chaleco de Simón Bolívar Con la copia de este boletito O sea con esto vamos a entrar al sorteo Con esto entramos al sorteo En serio ¿De qué vamos a hacer? Las mangas del chaleco de Simón Bolívar Las mangas del chaleco de Simón Bolívar Las mangas del chaleco ¿Qué? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Yo como es que ahí está el Simón Bolívar A bailar esos trabordosos Ay, quedé como puerca Yo voy a decirle a Eli ¿Qué probabilidad hay de que le des una mucha a la momia? De mi novio mucho más Ni a la momia de mi novio no le doy muchas Vamos Bueno para entrar aquí sí tenemos que Usar mascarillas Usar mascarillas huevos El bozal Vámonos Oh mi mira Está bien bonito De estas alfombras son de las que hacen aquí En Juan ¿Esto es como una tumba? Ajá Más o menos esto es de una representación De un entier Ajá Miren Así Tal cual se enterraba antes Me pueden enterrar aquí Me han de enterrar solo con Gatomón Suficiente la tomo para el enemigo Sí, lo que soy chiquita hasta entramos tres más Entonces nunca había visto así No, nunca había visto así en vivo No, solo había visto en mis cuadernitos en los libros de estudios sociales Amiguitos les voy a contar un poco acerca de esta pintura ya Que amablemente Que amablemente Eli me está comentando Me está diciendo que la momia que vamos a ir a ver hoy Le encontraron así No sé si ustedes ven como está esto como una vasija Me da recelo tocarle pero Porque es una obra de arte Entonces dicen que a la momia la han encontrado así Enterrado debajo de esta vasija Dentro de la vasija Dentro de la vasija Eso es lo que vamos a ir a ver Qué loco ¿Dónde la han encontrado? ¿Aquí? Sí Justo a lo que ya sabemos de museo Justo lo que tú ves en esta partecita Mira Ajá La pared está justo afuera Ajá Serio Y bueno mi gente bonita Miren Aquí acabo de ver que también en el museo tienen una batea de pan Es la batea de pan más grande que han visto mis ojos hasta ahora Allá atrás está Eli ¿Cuándo hacemos pan? Sí Hay que hacer por eso una batea muy grandecita Bueno mi gente bonita Estoy hablando despacito para no incomodar a las demás personas que también están aquí en el museo Así que alcenle el volumen al video para que entiendan todo acerca de esta momia que vine a conocer aquí en el cantón de Iguano Como ustedes pueden ver a esta momia le logran desenterrar en la época colonial En la época colonial le encontraron en la mitad de dos paredes en una iglesia que igual ya mismo voy a ir a ver para que vean que ahí incluso está como le desenterraron que le encontraron dentro de esa vasija enorme Y hay algo que me llamó bastante la atención que es tierno y a la vez me pregunto y no sé si ustedes también quieren dejarme aquí sus comentarios Cómo es que y qué hacía una ratita al lado de la momia porque junto con la momia también encontraron a esta ratita que está aquí Por eso es que esta ratita también la está acompañando no es que es por gusto que está aquí la ratita al lado de la momia Entonces yo me pregunto qué estaría haciendo ¿Qué estaba haciendo la ratita con la momia? Amigos, yo sé que ustedes aquí dejen sus comentarios y sus likes si conocen a este hermoso y precioso personaje ¡Qué bonito! Es Don Baltazar Ushka Que como todos sabemos es un orgullo ecuatoriano Es el último hielero de aquí de la provincia de Jimborazo Amigos, bueno, esta es una réplica de lo que vimos acá de la momia real Así que a esta momia sí le podemos tocar Le podemos muchar La Eli dijo que le va a muchar a la momia Aquí está la rata, ¿no es cierto? No, el gato no, que le... Y si se levanta Se levanta Ay no, Diosito En esto nos vamos a convertir En esto vamos a llegar Ahorita qué probabilidad, hay que les des una muchita a la momia La réplica de la momia ¿Quién nos cuenta la producción? A ver Uno, dos, tres Dos Me salvé Aquí nadie, mucho a nadie Vamos Chao Chao Momita Ahora sí voy a comenzar Conocer las famosas cholas Gracias Dios le paguen Dios le paguen A ver, las famosísimas cholas Amigos, me vinieron... Bueno, vinimos buscando Miren Una mini lagunita aquí en Guano Para mí parece una lagunísima Una minisita Y ya saben por qué Porque Eli me tiene... Me va a proponer algo Bueno, vamos a jugar ya Ya Oye, Anita, qué probabilidad hay De que hagas lo tuyo en esta laguna Tengo miedo Ay, tengo miedo Pero si ya... Ya, ya Ya toca, ya toca Ya toca, toca A ver, listos Uno, dos, tres Dos Oye, güey Haz lo tuyo Vamos, haz lo tuyo Si seguro, haz lo tuyo Que basta, haz lo tuyo Güey, haz lo tuyo Ya Ahí creo Ya Ya Elenita y los patos Patitos No te puedo agarrar los patos tuyos ¡Qué mierda! Güey, nadando ¿Sí puedo nadar? ¿Sí? ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Eso ha sido todo por hoy! 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 Y bueno, algo que quiera preguntar producción ¿Qué tal el agua? No está tan fría Sino que quería meterme más allá Pero me daba miedo ¡Qué loca! Nosotros nos estábamos mirando de frío Imaginen, sin meternos en el agua No sé cómo estará elenita Ahí está pues lo que toca hacernos Ya saben Como yo dije cuando comencé con el video Si me dicen elenitas esto Te me vas a la cocina Te pones a hacer esto Yo lo voy a hacer Sus patitos no se dejaron agarrar Y pues eso ha sido todo por hoy, mi gente bonita Espero que les haya gustado mucho este video Te confío Eli, algo que quieras decir Estoy sin inspiración Ha sido un gusto compartir con elenitas esta mini aventura aquí por Wano Espero que también te haya gustado bastante Este pequeño pedacito de mi provincia Espero tenerte más seguido por aquí Y así es todo Vamos a cambiar elenitas Sí, ya me voy a cambiar